8.54 minutos, 6 minutos para las 9 de la mañana. Bueno, vamos a platicar con estas personas que son de la Escuela Estatal de Danza y es que van a presentar una obra que además es clásica de esta época del año. Está la licenciada Nelly Brabata con nosotros, también está Fátima Priego y Jorge Guadalupe. Buenos días, bienvenidos aquí a Telerreportaje. Gracias, buenos días. Gracias, gracias. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Por qué están así medios tensos? Muy bien. Fátima, ¿qué te pasa, Fátima? A ver, cuéntenos, se va a presentar el Cascanueces. Sí, este viernes día 7 a las 8 de la noche y el sábado 8 a las 5 y a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es totalmente gratis. ¿Y quiénes son los que van a escenificar el Cascanueces? Bueno, la obra está montada por la Escuela Estatal de Danza, los alumnos de la licenciatura en danza clásica. En este caso están hoy aquí con nosotros, pues dos de los bailarines que hacen los papeles más importantes, que es Fátima y Jorge. Fátima, ¿qué haces tú, Fátima? El Hada de Azúcar. El Hada de Azúcar. Ándale, pues sí. ¿Y tú, Jorge? El Caballero de Azúcar. El Caballero de Azúcar. Aquí pura miel. De hecho, pues es importante mencionar que Jorge está aquí con nosotros porque viene de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Hace unos, un par de meses nuestros alumnos estuvieron en la Escuela de Monterrey y ahora la escuela nos facilitó la presencia de UAD para estar con nosotros. ¿Tú eres regio, Jorge? No, soy veracruzano. ¿Eres veracruzano? Estudio en Monterrey. ¿Y qué estudias en Monterrey? Estudio dos carreras, licenciatura en danza clásica en la superior y ingeniería química en el TEC. Ingeniería química. Muy bien, pues felicidades por tu doble esfuerzo, porque es un doble esfuerzo. ¿Y tenemos muchos jóvenes así como Jorge aquí en la escuela? No, desafortunadamente muchos varones no, precisamente por eso él está aquí con nosotros. Teníamos un alumno ahorita, pero es principiante, y teníamos otro alumno que ahorita está en Córdoba precisamente porque allá hay una escuela donde tienen un grupo especial, donde hay muchos varones, entonces él fue para allá a foguearse todo este ciclo escolar, que es el único alumno varón que tenemos. Entonces por eso ahorita lo tenemos a él, de invitado, acompañado. Como que la danza no es así lo que, no la, ¿cómo decir? No la conciben los varones así como para ellos. Ah, sí, es de hecho, este, es difícil que los papás lleven a un chico varón, entonces generalmente llegan cuando ya llegan por su propio pie, cuando ya están un poco más grandes de edad y ya digamos que se imponen un poco más. ¿Desde cuándo empezaste a practicar la danza tú, Jorge? Desde los 20 años, pero danza clásica es de los 20 años, pero inicié en Campeche con una maestra cubana bailar salsa, y desde, a los 14 años, y desde ahí ya sabía que la danza era para mí. Eso es lo que te gustaba. Era para mí. ¿Y cuáles años tienes ahora, pues? 22. Ah, bueno, tienes dos años. Sí. ¿Y tú, cuándo empezaste, Fátima? A los seis años. A los seis años, ¿y ahora tienes? 17. 17, ya traes 11 años. Ya. ¿Danzando? Sí. ¿Siempre danza clásica? Sí, siempre danza clásica, y ya este es mi último año, ya en verano termino ya la titulación. ¿Y la salsa también te gusta? Pues sí, pero yo a esa no la he practicado tanto. O sea, ya que me debes enseñar, es a tu papá, pues, a todas cosas que no se... Muy bien, faltan dos minutos para las nueve de la mañana. Bueno, es... Me repiten los días... Viernes 7 a las 8 de la noche y sábado 8 a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Teatro Esperanza Iris. ¿Costo? Entrada Libre. Oigan, no se hagan, se aprovechen esta oportunidad de ir a ver esta espectacular obra que es el Cascanueces, música bellísima y desde luego la ejecución de nuestros artistas tabasqueños y el... De nuestro invitado, sí. Muy bien, ¿qué quieren agregar? Invítanos, inviten. Bueno, yo que soy alumna de la escuela, la verdad, todos nuestros compañeros y yo en lo personal hemos hecho un gran trabajo y pues realmente vale la pena que vaya la gente a verlo y pues es nuestro esfuerzo también de los maestros y pues nos gustaría que puedan ir. Ya ves que además de danzar sí hablas. Claro, y más que nada que el ambiente que se da en la obra es muy visual y se puede apreciar en esta temporada porque es Navidad y todo el mundo espera los regalos, el pino, entonces todo eso se ve representado. Es una clásica, es un clásico de esta época del año, el Cascanueces y no solamente se presenta aquí o en el Teatro Esperanza Iris, esta es una obra que se presenta en los teatros más importantes y en todos los, casi todos los teatros de todo el mundo por diferentes compañías de teatro y de danza, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia, ojalá haya muy bien éxito, creo que yo sé que va a ir mucha gente a aplaudirles, a verles, a disfrutarlos. Muchas gracias por el espacio. Que les vaya muy bien, nosotros aquí continuamos en Telereportaje. Adelante, don Humberto, por favor. Todos los domingos.